Como lo tenemos estructurado, os va a dar la bienvenida al vicerector de Investigación y Planificación Científica de la Universidad Rebre de Virgila, el doctor Díaz. Después pasaremos a la presentación sobre el Getting Ready de Marina Martínez de la SOS. Y después complementaremos con parte de gestión con Aida y Cristina del ESPEI de la GAUER. ¿De acuerdo? Sin más, doy la palabra al vicerector que vamos a pasar también con la introducción. ¿De acuerdo? Gracias. Buen día, Tom. Buen día a todos. Como Ignacio dijo, soy Francisco Díaz, vicerector de Investigación de la Universidad Rovira y Virgila. Gracias a todos vosotros por estar aquí, a todos los inscritos y a los que os estáis integrando en esta reunión en este momento. y permitirme, en primer lugar, dar las gracias a los speakers, las personas que nos vienen a motivar, a contarnos los detalles y los detalles y los aspectos más general, digamos, los aspectos más genéricos y que algunos de nosotros pues aún no son un poquito lejanos de lo que va a ser el Horizon Europe, ¿no? Ahora estamos despidiendo el Horizonte 2020, nos ha ido a cada institución y lo que no queremos, o estamos tratando de intentar, todos juntos, de que la bienvenida al nuevo programa Marco, pues que no sea una bienvenida con un delay demasiado pronunciado. Es decir, que no perdamos, en la medida de lo posible, las oportunidades que nos puede ofrecer la primera anualidad de este nuevo programa Marco. Por tanto, gracias a Marina por estar hoy con nosotros, te lo agradecemos mucho y, bueno, Un placer, siempre. Esperamos que lo pases tú también bien, así como nosotros estaremos seguros de que lo pasemos muy bien contigo, que tú también lo pases bien con nosotros. A eso siempre pasa. Estas cosas suelen ser mutuas, sí, sí. Y también, una vez más, Aida, que ya casi es de la familia, nos visita muy frecuentemente, Aida Díaz. Y había una tercera, Cristina, que yo no la veo, me imagino que se incorporará más tarde, ¿no? No, no. Estoy aquí, no sé si me veis. Pues gracias, Cristina, también. No sé si tú has estado por aquí en la Rubira y Virgili, en alguna otra sesión informativa o algo así, sino que sepas que también te agradecemos mucho y yo creo que, como en el caso de Aida, hoy lo vas a pasar bien y ya verás tú, te va a quedar mono para venir más veces. Bueno, pues gracias a las tres por estar con nosotros y como somos muchos también de fuera de la Universidad de Rubira y Virgili, aunque esto en principio estaba planeado para que nos contasen estas tres expertas cómo podríamos recibir de la mejor manera posible y saludar al nuevo programa, pues obviamente lo hemos abierto a todo el entorno y más allá del entorno. Nos hemos ido en la segunda, tercera esfera de coordinación, o sea que ha venido gente y está hoy con nosotros gente de muchas instituciones diversas. Nos gusta y entonces también para algunos igual no nos conocen como universidad. Permitidme nada más una cosa breve de dos minutos, concretamente dura este pequeño vídeo, en donde explicamos de manera sencilla qué es la Universidad de Rubira y Virgili en estos momentos y la que hoy está orgullosa de acogeros a todos vosotros en esta jornada. Marina Martínez, vaya, quien va a Bruselas y no va a visitar a Marina, como que de alguna manera falta algo, creo yo. Ella lleva muchos años ya en el SOST en Bruselas, que es la Spanish Office for Science and Technology y coordina pues desde hace muchos años muchos programas de la Comisión, ya mira, desde el año 2009. Generalmente da apoyo a todos los programas de Societal Challenges, Industrial Leadership y es en este, ahora actualmente es National Contact Point de Secure Societies por parte del CEDE. Buenos días desde Bruselas, la verdad es que me sabe fatal no estar en Tarragona, el otro día cuando estaba preparando la presentación estuve mirando por internet, por el YouTube, el vídeo que hicieron de una entrevista posterior a la sesión que hicimos en julio de 2013, o sea, ya han pasado pues la friolera de 7, 7 años, ¿vale?, para presentar Horizon 2020. Así que queda pendiente para el año que viene hacer la reunión en presencial y podernos encontrar. De todas maneras, bueno, pues quería también dar las gracias a todos los que estáis conectados esta mañana, tanto he identificado a algunos exgestores del programa de la SOST CEDETI aquí en Bruselas, también varios investigadores que, bueno, pues que han sido, que son usuarios de CEDETI, de tanto la oficina aquí en Bruselas, la SOST, como de los compañeros del CEDETI Madrid, por su participación en programa Marco, y la verdad es que me parece una iniciativa muy buena que la universidad y una universidad como esta, la Rovira Virgili, acoja este evento, porque dais la oportunidad a otros compañeros, no solo de la Universidad Rovira Virgili, sino de otras organizaciones de Cataluña, y he visto también a alguien de INDEA de la parte de Madrid y de otros puntos de España, y he visto que alguien que está por ahí por Uxala también, por Suecia, para poderse conectar y para poderse, bueno, pues poquito a poquito, con estas presentaciones así cortas, poderse, digamos, actualizar sobre diferentes aspectos. ¿Sí? ¿Hay alguien que está haciendo así? Vamos, micros. Gracias. Sí, vale, venga. Pues poderse ir actualizando poco a poco. Sí que es cierto que estas slides son unas slides que estoy utilizando bastante, pero como cada semana están pasando cosas, pues la verdad es que cada semana explico cosas diferentes, o cada vez explico cosas diferentes. Decía la importancia de que la Universidad organice este tipo de charlas, porque también creo que es bueno que universidades como la Rovira y Virgili se den a conocer y hagan un poco de networking a otras organizaciones que igual en algún momento, pues no cuentan con vosotros, ¿no? Y que creo que es interesante, no solo por la capacidad investigadora de vuestro personal de recerca, sino también por las conexiones que tenéis con la ciudad. Que sepáis que el viernes pasado, France 5, hace un programa de temas de diseño, decoración y tal, y estaba centrado en Tarragona, y me dio una rabia terrible porque me decía yo tendría que estar allí la semana que viene y no voy a estar. Y bueno, pues que no solo la universidad, es la ciudad, es las conexiones que tenéis con hospitales, es las conexiones que tenéis con infraestructuras críticas como por ejemplo el puerto, que no todas las ciudades las tienen, es conexiones que tenéis con infraestructuras críticas industriales como es el polígono químico, son las mismas instalaciones del campus que se pueden ofrecer como TSAI para, yo no sé, pues temas de eficiencia energética, temas de estudios sociológicos, temas de inteligencia artificial, es decir, cuando se piensa en la universidad no solo debe pensarse en los investigadores, sino en el PAN de los investigadores y el valor añadido que se puede ofrecer de todo el entorno que tenéis, primero en el campus, en los diferentes campus que son realmente muy diferentes, y también en el entorno más cercano que es la comarca y la región al sur de Cataluña. Empiezo mi presentación ya. Vale, muy bien. Empiezo mi presentación ya, entiendo que veis mis slides, ¿no? Estamos en un momento un poco delicado y bastante importante, posiblemente si la sesión la hubiésemos hecho el mes pasado no pondría estas slides, pero este momento es bastante importante, especialmente a partir de mañana jueves y viernes, como sabéis hay un consejo extraordinario de la Unión Europea justamente para hablar del presupuesto de la Unión Europea para el próximo periodo, el 2021-2027, pero sobre todo para el tema del recovery plan, y es que el plan de recuperación económica de la Unión Europea debido a la crisis del COVID. Este plan de recuperación no es solo de carácter industrial, no solo de carácter de ayuda, sino que también tiene una influencia en el programa Marco. Por el momento lo que tenemos de presupuesto, la versión previa que tenemos de presupuesto de la Unión Europea es del 2 de mayo de 2018, y a este presupuesto se ha producido una modificación a finales también de mayo de este año, en el cual pues hay algunos capítulos que han disminuido, como es el tema de la PAC, como es el tema de fondos estructurales, que aún se tiene que debatir, esto está siempre a nivel de propuesta de la Comisión Europea de los Estados Miembros. Y no obstante, en esta discusión, pues como sabéis, hay bastantes temas a negociar y a ponerse de acuerdo en capítulos, como os he dicho, como la PAC, como el tema de los fondos de cohesión, pero lo que sí que coincide en todos los Estados Miembros, tanto los del norte como el sur, es de mantener o aumentar el capítulo que está dedicado a innovación y a investigación. Con ello, lo que quiero decir es que si al principio… ¿Veis que las slides van pasando, no, Ignasi? Ahora sí, nos quedamos en el presupuesto… Sí, y ahora estamos en la estructura. Vale, perfecto. Esto quiere decir que si desde 2018 hasta el momento se había… Bueno, con las diferencias de negociaciones, porque esto funciona de la siguiente manera, la Comisión es el órgano que hace una propuesta de presupuesto y de nuevo programa de estructura general, tanto al Consejo de la Unión Europea, que son de todos los gobiernos de los Estados Miembros en ese momento, y al Parlamento Europeo, que este representa a todos los ciudadanos. Entonces, a esa propuesta, es decir, de estructura y de presupuesto, se producen una serie de negociaciones que duran como del orden de unos 18 o 24 meses, por eso esto se empieza a negociar del orden de dos años de antelación. En esa negociación hay capítulos de la propuesta inicial que aumentan, otros que disminuyen. En el caso de investigación, al principio, en el año pasado, se había sugerido una disminución por el tema de la crisis económica en general, pero con el paquete de recuperación económica que se ha propuesto ahora para mayo, pues vuelve a haber un aumento y se mantiene en números similares a los de la propuesta de la Comisión del principio y en esto están de acuerdo todos los países de la Unión Europea. Entonces, respecto a la estructura del próximo programa marco, de Horizon Europe, se mantiene el tema de los tres pilares, porque me gusta el número tres, el pilar de Open Science, que más o menos continúa igual, con las becas Marie Curie, las ayudas RC y las infraestructuras de investigación y en esto nuestras compañeras que vienen posteriormente, tanto Aida como Cristina, pues os dirán unas palabras al respecto. Después, todo lo que actualmente es el pilar de retos sociales y liderazgo industrial queda, digamos, confinado en un segundo pilar que se llama Global Challenges. En los Global Challenges, cada una de las temáticas queda agrupada en lo que llamamos clusters, que veremos posteriormente. Y después hay un tercer pilar, que es el pilar de la innovación, en el cual nos encontramos el European Innovation Council, que es una evolución más allá de lo que hemos experimentado en Horizon 2030, que era el instrumento para las pymes, el SMI Instrument, y más otros programas que lo que ayudan es a crear ese entorno de innovación o favorable a la innovación para favorecer ese salto desde la investigación aplicada a productos y servicios en el mercado. Bueno, pues esta sería más o menos la estructura. Obviamente, ¿qué ha pasado? Desde 2018 a ahora, pues han habido cambios. El primer gran cambio, pues es el cambio en la presidencia de la Comisión Europea y, por tanto, en toda la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo. Sería el equivalente a los ministerios o a las consellerías a nivel nacional y a nivel autonómico. Entonces, bueno, pues a final de 2019 tenemos una nueva presidencia, Ursula von der Leyen, y también una reestructuración de todas las direcciones generales, es decir, de todos los ministerios de la Unión Europea. Con la nueva presidenta también se diseñan cuáles van a ser las prioridades de la Unión Europea para los próximos siete años, 2021-2027, con especial detalle en la primera parte, es decir, hasta 2024 aproximadamente. En estas prioridades, igual que pasó con la Comisión Juncker en su momento, entre estas prioridades está primero el tema del Green Deal, el tema del Green Deal y lo vemos en el hecho de que ya en septiembre va a haber una última convocatoria de Horizon 2020 que está centrada en los diferentes objetivos del Green Deal, es una convocatoria que es transversal, es decir, todos los retos sociales y liderazgo industrial tienen algún topic, tienen alguna línea de financiación en esta última convocatoria Green Deal que se abrirá en septiembre y que finalizará en enero del año que viene. Después, obviamente, todo lo que está relacionado en trabajar por la ciudadanía europea. En el segundo punto aquí se refiere no solo a tema económico, sino a tema social, a temas de género, a todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. También incluye, por ejemplo, el tema del sistema sanitario. Otra de las prioridades de la Unión Europea, aparte del Green Deal, es la digitalización. La digitalización que llega a todos los sectores de actividad industrial, pero también de actividad económica, incluso también a nuestra vida privada. Esto se ha acelerado con el tema del COVID. Veis que, bueno, pues un ejemplo es esta charla que estamos haciendo hoy y después hay otros aspectos que también se encuentran recogidos en la agenda de la presidenta von der Leyen. Aquí, bueno, estas prioridades, no penséis que son prioridades políticas que solo afectan a otros capítulos de la Unión Europea, porque también afectan ya desde ahora a el programa Marco. Tanto Horizon 2020 como al próximo Horizon Europe. Y los que os decía, ¿no? Primero, se abre una convocatoria en función de o que sigue los objetivos del Green Deal ahora en septiembre. Y veréis que los tópicos que aparecerán a partir de septiembre están en línea o tienen que estar en línea para conseguir los objetivos de la estrategia del Green Deal. En rojo he puesto aquellos puntos dentro de las prioridades de la comisión von der Leyen que de alguna manera nos afectan y nos van a afectar. Por ejemplo, en el tema de Economy that work for the people, pues, por ejemplo, un European plan to fight against cancer. Esto quiere decir que todo lo del tema cáncer pues estará, digamos, priorizado en las convocatorias tanto presentes como futuras de programa marco. Todo el tema de la importancia de la cuestión de género en las propuestas. Es decir, pasa a ser uno de los puntos que muchas veces lo tomamos en las propuestas como de a más a más como uno de los puntos que puede dirimir incluso la evaluación positiva o negativa de una propuesta cuando tienes dos propuestas muy similares o con notas muy similares. ¿Vale? Lo que os decía, la digitalización. Pues, estamos hablando actualmente de inteligencia artificial que está en todos los sectores y en todo tipo de aplicaciones. El 5G, si os habéis visto ahora las noticias de ayer, pues resulta que UK no va a dejar entrar a Huawei en las infraestructuras y los servicios a través de las plataformas o a través de la red 5G pues porque, bueno, pues dispositivos dicen que se dedican a hacer también espionaje para China. El tema de la ciberseguridad que este ya cae en mi ámbito. Pues, claro, cuando todo pasa a digital, uno de los aspectos o una de las debilidades principales es conseguir salvaguardar la ciberseguridad de tanto de la infraestructura de la red como de los servicios o de las plataformas como esta que estamos utilizando hoy pues para que no se cuele a través de esta plataforma ningún, digamos, software que esté en vuestros ordenadores, etcétera. Es decir, la full digitalization incluye también una serie de medidas o precauciones que se tienen que tomar. Claro, también es el tema de que no todo el mundo y sobre todo en provincias como la de Tarragona pues veis que hay mucha diferencia en cuanto acceso al ámbito digital y ya no tanto acceso físico sino de skills, ¿no? Es decir, hay una población joven y tal vez no tan joven de edad mediana pues que para la que es relativamente fácil incorporarse a la actividad totalmente digital pero también al interior de la provincia si no me equivoco vicerector Ignasi corregirme pues hay una parte de la población envejecida para la cual igual todo lo que son las digital skills no son tan obvias, ¿vale? Efectivamente, estás en lo cierto. Bueno, y entonces después incluso también para algún tipo de industrias que no es tan evidente ni tan fácil hacer ese salto a digital, ¿vale? Bueno, hay algunas, otro de los aspectos o de los puntos que hay aquí el protecting en el European Way of Life pues todo el tema de la seguridad se va a potenciar también en el ámbito de la I más D pero también otros aspectos que tienen que ver con todo lo que son social science and humanities aspectos como el ámbito de la migración aspectos psicológicos etcétera entonces toda esa parte de la universidad Rovira y Virgili que bueno que estaba hasta ahora confinada en lo que era Reflective Society creo que tiene una oportunidad de poder ofrecer ese conocimiento a proyectos tecnológicos que no tengan necesariamente que estar confinados en la parte de Reflective Society y como veremos en el futuro en el Cluster 2 también todo el tema del Cultural Heritage ¿vale? Cultural Heritage desde el punto de vista de clasificación conservación pues ahí Tarragona vamos tiene un papel en el cual puede lucirse hay otros aspectos como por ejemplo el de política internacional del cual hablarán mis compañeras Aida y Cristina en cómo está el tema del tema de asociación de Europa con otros países de fuera de la Unión Europea para ámbito de investigación y bueno ámbito de expansión de lo que son los criterios democráticos bueno pues aquí simplemente quiero que veáis en este quesito la importancia que se da a cada uno de los puntitos que os he explicado antes y como veis el tema del Green Deal es de lo que más ¿vale? es decir gran parte del presupuesto de la Unión Europea tanto en temas de I más D como en temas de acciones y en temas de ayudas irán orientadas a acciones que estén en línea o que sigan los objetivos del Green Deal por eso os decía que es importante también la reunión de jueves viernes y sábado que se tiene aquí en el Consejo Extraordinario de la Unión Europea porque posiblemente muchos de los préstamos que nos hagan a los países del sur de Europa a través del Banco Europeo de inversiones y a través del Banco Central Europeo van a traer condicionalidades y condicionalidades querrá decir que las inversiones o las ayudas que se den tendrán que estar en línea con el quesito verde que están aquí que veis aquí pues básicamente con temas de Green Deal con temas de digitalización etc. ¿Vale? Otros aspectos también transversales que quería destacar es como os he dicho si antes en las propuestas en la evaluación de las propuestas el tema de un un plan de difusión y un plan de explotación era obligatorio ahora pasará a ser obligatorio y una parte importante de la evaluación aspectos y perspectiva de género la inclusión de la social science and humanities en todos los ámbitos tecnológicos y en proyectos de desarrollo tecnológico que hasta el momento pues igual no se tenían tanto en cuenta la parte de transferencia continúa siendo muy importante es decir aunque estemos hablando de investigación que parece al principio que está lejos del mercado tu propuesta tendrá que explicar cuáles son los pasos que tú visualizas para llegar al final a poder colocar algo que fuese explotable comercialmente o no hablo de explotación porque la explotación puede ser de carácter comercial o puede ser un servicio que das a la sociedad y que no necesariamente tiene por qué ser pecuniario porque tu cliente final igual es la administración pública y a través de ese desarrollo tecnológico la administración pública o el sector público puede dar mejor servicio a la ciudadanía ¿vale? También pero igual esto lo podemos dejar para charlas más adelante cuando estén llames definidas se han definido también unas cadenas estratégicas de valor pues a través de diferentes tecnologías y muy alineadas también con el tema de fondos estructurales bueno con todo esto pues el dibujito o el esquema que habéis visto en muchos sitios en los últimos meses el último año el pilar 1 ciencia excelente explican mis compañeras un poquito más de detalle posteriormente a esta presentación el pilar 2 el de los clusters el pilar 3 básicamente el dinero lo que es el presupuesto se lo lleva el European Innovation Council ayudas para las pymes y para las midcaps así como para emprendedores que tengan una idea que tecnológicamente es muy revolucionaria pero que aún está lejos del mercado pues también la comisión lo que te dé es unas ayudas a través de estas ventanillas del European Innovation Council para que ese emprendedor ese visionario desde el punto de vista tecnológico pueda aumentar el technology readiness level y llevar a algo más cerca del mercado es decir concretar más esa tecnología para ver hacia dónde podría concretarse ese nicho de mercado hay una parte muy pequeñita que es la de European Innovation Ecosystems que es eso son ayudas a aquellos actores que son los intermediarios de la innovación es decir estás hablando de incubadores estás hablando de como diría yo clusters estás hablando pues de ayuda a todas esas entidades intermediarias que ayudan a los innovadores y a las empresas a generar un entorno que sea favorable para que florezcan sus negocios etcétera florezca también la transferencia de la investigación a algo al tejido productivo etcétera y aquí a diferencia del Horizonte 2020 del Horizon BIMBIN al European Institute of Technology el EIT pasa a ser parte del pilar 3 de innovación esto quiere decir que al EIT a todas las Knowledge Innovation Communities a todas las KICS se les van a pedir también dentro de su plan de negocio esta de forma más importante y en las actividades que cada año van desarrollando actividades de transferencia actividades de innovación de una forma como más obligatoria mis compañeras que vienen posteriormente tanto Aida como Cristina van a explicaros un poquito el pilar este o la línea esta transversal que vemos debajo que es este enfortecimiento en fortalecimiento de la European Research Area bueno aquí tenemos cosas como por ejemplo el widening que creo que es una oportunidad que otros países o otras entidades de Alemania y de UK han sabido explotar muy bien para internacionalizar sus departamentos internacionalizar sus caster internacionalizar su actividad de investigación por ejemplo hacia los IO13 ¿vale? y bueno y toda también hay un pequeño capítulo dedicado a lo que es una planificación estratégica hacia donde se quiere ir en el ámbito de la investigación europea ¿y dónde estamos? ¿en qué punto estamos? bueno pues estamos ahora pues en el Ecuador de 2020 que sepáis que ya estamos preparando los programas de trabajo de las primeras calls de Horizon Europe el nivel de preparación de estos programas de trabajo es muy dispar no todos los clusters están a la misma altura pues por ejemplo en el caso en el de seguridad me parece que en el caso de cluster 2 de reflective societies pues ya tienen algo que se parece a un programa de trabajo con topics mientras que los otros clusters pues todavía no están en el ámbito del diseño de establecer cuál es la estrategia general de qué va a ir ese programa de trabajo etcétera y ya tendrán un documento pues con topics con drafts de topics para después del verano ¿vale? y la idea si todo va bien y si llega a algún acuerdo parcial de aprobación de lo que es el programa el presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 sería poder abrir las primeras costs de Horizon Europe hacia abril hacia Semana Santa del año que viene ¿vale? en el peor de los casos ¿qué podría pasar? en el peor de los casos si los países se pelean mucho ahora en Bruselas pues estos días y no se llega a ningún acuerdo entre la reunión de mañana y finales de septiembre pues estaríamos en el fatal escenario de tener que hacer una prorrogación de los presupuestos de 2020 con lo cual bueno pues entonces se tendría que reorganizar los presupuestos de las calls de Horizon Europe bueno pues sería un poco un pequeño lío entonces mejor que esto no pase en cualquier caso para los que tenéis ganas de leer y los viernes a la tarde os preguntáis ¿qué voy a hacer yo un viernes a la tarde? pues un viernes a la tarde uno se va a esta dirección y se descarga el programa estratégico la planificación estratégica de Horizon Europe que lo que es básicamente es un documento que se ha estado elaborando desde después de desde septiembre de 2019 hasta principios de este año sí los primeros meses de este año es la programación estratégica es la orientación general de cómo va a ser el programa Horizon Europe si os acordáis en 2018 la comisión presentó una propuesta inicial de cómo podía ser este programa y esa propuesta inicial pues para cada uno de los pilares pues igual tenía dos páginas es decir era una propuesta muy a alto nivel después durante 2019 lo que se ha hecho es ir bajando el nivel a un nivel intermedio para ir concretando más pues de qué va a ir cada uno de los pilares dentro de los pilares de qué va a ir cada uno de los programas de qué va a ir cada uno de los clusters pero sin bajar al nivel de detalle de topics todavía sino que es una planificación general en la cual te explica cuáles son las policies es decir los objetivos políticos que van a guiar por ejemplo cada uno de los sectores y de los subsectores pero también cosas más prácticas ¿no? cómo van a ser los proyectos cómo van a estar discritos los topics cómo se va a organizar los programas de trabajo entonces también una explicación general de cuáles son los cambios más importantes porque también los he incluido en esta presentación cómo van a ser la organización de lo que son los partenariados público-privados público-público es decir de toda la combinación de dinero de la Comisión Europea con dinero de otras fuentes ya sean públicas o privadas también un poco más de detalles sobre este nuevo digamos instrumento que se inventó la comisión precedente con el comisario Moedas que son las misiones de la Unión Europea pues se da un poquito más de detalle bueno pues todo esto y este documento ya está en versión final disponible después de Semana Santa ha habido alguna modificación pequeña en mayo y a principio de junio pero la versión final siempre se carga en esta dirección por eso prefiero que siempre vayáis a esta dirección porque ahí siempre tendréis la última versión de este documento bueno existe una página web en el cual pues ya hay bueno se recogen todos los documentos referentes al próximo programa Marco ahora Ison Europe y también es interesante porque se recogen los position papers de diferentes actores y stakeholders sobre qué opinan de una determinada sector de una determinada tecnología y tipología de proyectos se recogen también eventos que pueden realizarse al respecto vale Inasi voy pasando las páginas ahora vamos al detalle de cada pilar ¿se ve esto? sí vale perfecto vamos al detalle de cada pilar bueno en el primero en el de Open Science solo pasaré por encima porque mis compañeros lo explicarán con un poco más de profundidad que sepáis este pilar no es responsabilidad de CDETI bueno han explicado he ido muy rápido en el sentido de explicar a nivel de Estado miembro a nivel de España pues como nos repartimos un poco cuál es la responsabilidad de cada uno de los pilares básicamente continuamos como Horizon 2020 lo que es investigación aplicada y innovación es decir el pilar 2 y el pilar 3 pues el responsable principalmente es CDETI excepto en el pilar 2 para el clúster que está relacionado con Reflective Society que continúa siendo la oficina europea del ministerio y en el pilar 1 que es investigación fundamental son becas para los investigadores son infraestructuras de investigación es directamente el ministerio a través de la oficina europea quien va a las reuniones de negociación con la comisión los que trabajan los programas de trabajo etcétera ¿vale? los presupuestos que he puesto aquí son presupuestos que eran la base sobre la que se trabajaba de la primera propuesta de la unión de la comisión que la comisión europea hizo en mayo de 2018 estos presupuestos han sufrido modificaciones por eso digo tuve y confirm por favor que nadie lo tome como parábola de DEU porque eso no es parábola de DEU al que sí que es cierto es que perdón lo que sí que es cierto es que más o menos las proporciones se mantienen es decir tanto el European Research Council como Marie Curie son programas que se ven digamos mantenidos o ligeramente aumentados respecto de lo que era Horizon 2020 y la parte de Research Infrastructures pues la verdad es que se va se va a reorganizar ¿no? ha sufrido una reorganización también durante lo que era Horizonte 2020 en el pilar 2 que es el pilar de las temáticas pues las temáticas se organizan en clusters los clusters pues ya eran estos 6 clusters que tenemos el primero es el de salud que queda igual que el reto social de salud que teníamos previamente obviamente con la situación actual en el reto social en el en el clúster de salud el clúster 1 veremos a ampliar o modificarse el peso de las diferentes temáticas y de las diferentes digamos programas o actividades paralelas que se van a desarrollar o partenariados que se van a desarrollar digamos a la sombra de este clúster de salud el clúster 2 es el de inclusive societies que es la evolución del reto social de reflective societies incluyen algunas cosas interesantes como el tema de cultural heritage ¿vale? cultural heritage y de industrias creativas aquí yo creo que a nivel de lo que es la universidad y a nivel de Tarragona pues se puede hacer un papel interesante en todo lo que es cultural heritage y industrias creativas en industrias creativas están en el primer programa de trabajo bueno se está trabajando ya en el primer programa de trabajo y se está ahora muy ligado al programa Creative Euro ¿vale? en el programa Creative Euro pues acordaros en una charla la semana pasada al respecto de este programa Creative Euro tiene una parte de creación digital audiovisual cine audiovisual televisión pero también tiene una parte muy importante de lo que son las artes en general artes escénicas expresión artística de todo tipo literatura etcétera entonces aquí el programa Creative Euro va a continuar va a continuar existiendo con un presupuesto más o menos similar pero se va a tener que coordinar con el clúster 2 inclusive societies en la parte de industrias creativas ¿vale? el clúster 3 es el clúster bueno digamos el que nos encargamos por parte de España mi compañera Maite Bollero desde FED y Madrid y yo desde Bruselas de seguridad aparecen hasta ahora veis que los 3 primeros clúster son bastante continuistas con los retos sociales que había que hay en Horizon 2020 y ahora vienen las novedades el clúster 4 el clúster 4 es un clúster en el cual se ha juntado el tema de ICT el tema de producción y el tema de espacio he puesto industria porque industria es tanto producción como la parte de espacio ¿vale? que teníamos en Horizon 2020 este sería el clúster 4 perdón el clúster el clúster 5 suma la parte más de impacto climático de lo que era el reto social de medio ambiente y también la parte de energía el reto social de energía queda incluido aquí y también el reto social de movilidad es decir es un clúster de los más grandes y después el clúster 6 recoge básicamente digamos que en un 75% todo lo que era el reto social de food security y coge también la parte medioambiental más relacionada con el impacto medioambiental de la actividad de la actividad de producción de alimentos tenemos que decir que el presupuesto no lo tomáis como eso como fijo sino para que veáis una proporcionalidad y con los cambios con el incremento de presupuesto que la comisión ha propuesto con el plan de recuperación económica los clústeres que principalmente van a haber aumentado su presupuesto es por supuesto el de salud el de digital industry y el de food en natural resources en mayor orden de magnitud después también se ha dado estos son los que principalmente van a haber aumentado su presupuesto en horizon euro y el resto nos quedamos más o menos igual un poco aumentado el clúster de climate energy mobility pero no muchísimo más ¿de acuerdo? entonces en la próxima slide lo que os he puesto es un poquito de detalle de cuáles son digamos las partes principales en las a destacar en cada uno de estos clústeres y que estas partes principales son las que vais a ver destacadas en los draft de los programas de trabajo ¿vale? estas partes corresponden o que estas secciones en las cuales veréis principalmente seccionados los programas de trabajo de cada uno de los clústeres pues corresponden a diferentes digamos estrategias de la unión europea pues por ejemplo en el clúster 6 pues muy relacionado con el Food 2030 con la estrategia Food 2030 con la estrategia Farm to Fork de la unión europea Farm to Fork que es una estrategia mucho más amplia que incluye también el tema de agricultura fondos estructurales agricultura etcétera en el reto social 5 pues todo lo que tiene que ver con estrategia por ejemplo de baterías en el ámbito de energía en el ámbito de clima pues con los United Nations Challenges as well con la parte de movilidad pues en el en todo lo que es greening de European Transport y las infraestructuras estamos hablando de puertos y aeropuertos también para hacerlas más digamos sostenibles en el clúster 4 de Digital Industry and Space Digital es una de las prioridades de la presidencia von der Leyen entonces bueno pues será digitalización aplicada a todos los ámbitos de actividad tanto económica como social incluido obviamente lo que es la producción industrial Industria 4.0 y billón vale inclusión de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de actividad tanto social como industrial y la parte de espacio quedaría también incluida bueno básicamente en el clúster 3 pues está muy relacionado con una nueva estrategia europea de seguridad que incluye ciberseguridad y la parte de migración en el clúster 2 pues como os he dicho ya no es solo tema de humanidades sino también se incluye creatividad industrias creativas y cultural heritage y en salud pues digamos que es la que está más beneficiada con mayor presupuesto y como indicaré más adelante con la creación de un programa europeo de salud que viene un poco a sustituir al programa de salud que tenía DigiSante pero aumentado y también con la posibilidad de creación de un partenariado público privado en el ámbito de las pandemias obviamente la situación actual pues obliga con esta slide que es un poco lío vale lo que quería comentar aquí simplemente es que la transversalidad de cada uno de los clústers es decir aunque los clústers tienen un título principal que te dice de qué va ese clúster no sólo esa temática va a influir o no sólo esa dirección general no sólo ese ministerio de la unión europea va a influir en los topics que aparezcan a lo largo de ese clúster vale entonces pues aquí pues básicamente lo que he querido destacar es que por ejemplo en el caso dejamos el clúster 2 de cultural heritaje y industrias creativas inclusive societies no va a estar sólo DGRTV sino que como os he dicho estará DGEAC es DGE Education and Culture porque ellos son los propietarios del programa Creative Europe entonces el programa el clúster 2 se va a tener que coordinar mucho con DGEAC y también con DGE Employment para todo el tema de exclusión social o inclusión etcétera vale bueno pues simplemente para que lo para que para que para que vieseis y para que no os extrañe que el día que se empiecen a organizar desde Bruselas los Infodays posiblemente el año que viene a partir de primavera del año que viene no os vais a encontrar sólo officers de DGRTV explicando los topics sino os vais a a encontrar officers de otras direcciones generales que van a explicar a qué responde ese topic vale y que por tanto van a explicaros también a qué directivas o a qué políticas de la Unión Europea ya más centradas no tanto en investigación sino en una posterior aplicación vale responde ese topic y por tanto qué es lo que se está buscando con los proyectos que se financien bajo ese topic vale bueno pues como les he dicho este es el strategic plan para leérselo viernes a la tarde vale no es muy largo letra grande no tiene muchos dibujos pero bueno vamos que es agrapla de Ligi y después está el pilar 3 el pilar 3 del Open Innovation en el cual pues se ha hecho una caja donde se incluya todo lo que es el European Innovation Council se ha incluido también todo lo que es el EIT el European Institute of Technology y como veis proporcionalmente hay una cajita muy pequeña que es para lo de la creación para ayudar a todos esos actores intermediarios que ayudan a los innovadores que ayudan a las empresas que ayudan a los investigadores que tienen una idea innovadora a llegar a mercado a generar un entorno que sea favorable para esa innovación esta slide no voy a explicarla mucho más porque ya mis compañeras lo van a explicar van a destacar algunos de los puntos interesantes que creo que es bueno que conozcáis simplemente quería comentar que cost continúa el programa cost continúa sé que aquí perdón a las redes cost les van a pedir un extra y ese extra es que dentro de lo que es la propuesta hagas una planificación de bueno estas redes no sirven para hacer un networking perfecto pero para hacer un networking para qué es decir que te comprometas de alguna manera aunque después si lo puedes cumplir bien y si no pues mira mala suerte de vale con esta red estos partners nos gustaría presentarnos a un proyecto en esta área en esta otra etcétera es decir es como no solo utilizarlo como para networking sino también un networking orientado a acciones concretas pues pueden ser dentro del programa Marco pero podría ser dentro del programa Creative Europe podría ser a presentar un programa dentro de Live si Creative Europe y Live si he visto por ahí un he visto por ahí que bueno un suspiro si si se ha oído se ha oído por todas partes el suspiro se ha oído el suspiro se ha oído el suspiro pues si pues si y cuáles son las novedades va vamos a las novedades y ya paramos del rollo primero las novedades era pues eso el European Innovation Council el European Innovation Council el suspiro a continuación pues es la ventanilla para los innovadores después todo el tema de las misiones el capítulo de cooperación internacional que está un poco patas arriba la verdad es de las cosas que va más retrasadas pero más 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 retrasadas entonces pues mis compañeras explicarán un poco de cómo de cómo está la situación pero posiblemente hasta final de año será de las últimas cosas posiblemente que veremos que veremos aprobadas en lo que es la planificación de las primeras convocatorias de Horizon Europe la idea es continuar con el openness y en un principio excepto esos países que son high income pues que todo tipo de país tercero de fuera de la Unión Europea si la propuesta tiene sentido y si tiene un valor añadido pues que pueda participar y que pueda recibir financiación como cualquier otro partner europeo también se están negociando acuerdos específicos con países de fuera de la Unión Europea y eso ya se ha digamos ensayado por ejemplo en el en el programa de salud de países como por ejemplo Estados Unidos en los cuales pues ellos pasan a contribuir a programa marco y por tanto sus partners podrían participar de pleno derecho en algunas acciones concretas ¿vale? como si fuese un partner un partner europeo bueno pues todo eso está en revisión ¿vale? lo de reinforce de openness en el tema de open science policy es cierto que en 2018 se planificó o la comisión el comisario Moedas pues se planificó de una manera pues como muy abierta digamos que en un año y medio esa apertura ha tenido algunas digamos matizaciones y matizaciones que han venido de algunos Estados Unidos como por ejemplo Francia y Alemania que dicen sí abiertos abiertos pero Dios dijo hermanos pero no primos en el sentido de que bueno pues hay algunas cosas que para mantener la autonomía estratégica de Europa es necesario que sean pues igual no tan abiertas ¿vale? bueno pues estamos un poco en ello y bueno y otra cosa que también la comisión europea ha querido poner orden es al tema de los partenariados y al tema de todas esas acciones o todos esos mini programas que han aparecido de forma paralela a programa marco que a veces tienen normas parecidas a veces no tienen normas parecidas y que para el participante pues es realmente un dolor de cabeza y para los organismos que cofinancian también un dolor de cabeza por el tema de la coordinación entre los instrumentos de la Unión Europea y las convocatorias postnacionales o regionales entonces vamos a la primera parte que quería bueno he destacado tres cositas principalmente el EIC lo de los partnerships y las misiones ¿vale? en la evolución del EIC pues el EIC es una cajita una ventanilla que en principio está formado por dos subventanillas grandes dos subventanillas principalmente uno es el Pathfinder y el otro es el Accelerator el Accelerator es la evolución del instrumento PYME fase 2 ¿vale? pero con el hecho de que ya no solo te dan grant es decir ya no solo te dan subvención sino que además a tu propuesta de idea de negocio porque aquí es una idea de negocio no es un proyecto es una idea de negocio en esa idea de negocio que presentas que puede ser nueva que puede ser una mejora o una nueva línea de producción o de negocio dentro de tu proyecto dentro de tu empresa ¿vale? puedes pedir también un instrumento financiero básicamente una especie como de Venture Capital que lo que te cubre es la parte que no es investigación es decir la parte de comercialización si tienes que comprar una nave la parte de acercamiento a mercado bueno todo lo que no sea y más de todo lo que no sea investigación aplicada para la parte de investigación aplicada continúa siendo una subvención pero puedes pedir también esta parte de Venture Capital y está orientado a PYMES y a MidCap ¿vale? y el Pathfinder resulta que es una evolución de lo que es el FET el Future Emerging Technologies me parece que a nivel de la Universidad Rovira y Virgili hay algún que está participando en algún FET si no recuerdo malamente Ignacio si ya uno o dos FET bueno la idea del Pathfinder es recoger el espíritu de FET es decir de aquellas tecnologías con un gran riesgo con un alto riesgo tecnologías que actualmente son nuevas y que para llegar a tener algo en el mercado que use esta tecnología de forma habitual pues aún está lejos es decir estás pensando el orden de 10-15 años vista ¿vale? pero que se ve que tienen un gran potencial para que en el momento de que esto salte a comercial pues generen realmente un cambio en la mentalidad tanto del consumidor como en la manera de explotación tecnológica o de dar servicios etcétera ¿vale? claro esta es una ventanilla un poquito más pequeña bastante más pequeña comparada con la ventanilla del acelerador ¿vale? y bueno y es es absorbido básicamente FED el programa FED y bueno a partir de 2021 FED ya deja de desaparecer ya desaparece ya no se llama FED y se llamará Pathfinder esto sí que es cierto así como el acelerador es una ventanilla abierta es decir puedes presentar básicamente lo que quieras aunque por ejemplo en este en este año 2019 la última convocatoria del acelerador estaba muy orientada la convocatoria de 2000 del mayo estaba muy orientado a Green Deal tecnologías verdes y tal el Pathfinder sí que estará orientado a un catálogo de tecnologías que se consideran que son las tecnologías del futuro y en las cuales pues se quieren tener ideas innovadoras productos innovadores aplicaciones innovadoras ¿vale? es decir Pathfinder más Tecnologio Oriente con un catálogo de tecnologías muy específicas y el acelerador pues en general abierto ¿vale? aunque en algunas convocatorias por algún interés concreto pues se puede matizar un poco más por ejemplo pues tecnologías relacionadas con Green Deal o ideas de negocio que estén en línea con los objetivos del Green Deal ¿vale? aunque no siempre es decir depende depende del año y depende de la urgencia o no urgencia del momento hay una fantástica web del European Innovation Council donde si os vais a la página web de la EASME pues tenéis un mapita con qué empresitas están teniendo un accelerator qué es lo que están desarrollando y es interesante para tener un poco de catálogo de qué es lo que se está haciendo de quién está participando en tu región o en tu área ¿vale? el día 21 o 25 de septiembre la idea es que la parte del Pathfinder había siempre últimamente en el último año y medio ha sido un poco más de experimento porque estaba menos rodado esa evolución de lo que es el FED en el Pathfinder entonces se va a hacer como un pequeño evento de escaparate de los proyectos que se están financiando bajo el Pathfinder y van a explicar un poquito más cómo se va a orientar esta parte del EIC en los próximos años yo creo que es interesante por eso pues porque se tratará aún es decir los típicos que piden o que van al Pathfinder son gente que son investigadores todavía que tienen idea de que están trabajando en una tecnología muy disruptiva o una aplicación muy disruptiva que obviamente están muy lejos del mercado todavía pero que tienen una idea de que en el momento de que esto suba de TRL o de que se hagan una serie de modificaciones o consigan tener una serie de modificaciones a partir de aquí sí que será interesante como vehículo para productos y servicios en el mercado para generar un nuevo nicho de mercado entonces yo ahí a la gente de la universidad centros tecnológicos centros de investigación sí que creo que sería interesante que os conectaseis porque obviamente va a ser online el segundo punto importante de novedades vamos a reorganizar lo que son los partnerships porque esto había sido un pequeño caos que empezó en el séptimo programa Marco y en Horizon 2020 la cosa ya ha sido tremenda entonces para el próximo programa Marco lo que quiere la comisión y los estados miembros también y las entidades que cofinancian todo este tipo de programas paralelos o de actividades paralelas a programa Marco es tener un poco las reglas claras y organización entonces va a haber tres tipos de partenariados es decir de combinación de dinero de la Unión Europea con otro tipo de fuentes primero los partenariados coprogram los coprogram es una cajita donde van a ir básicamente a aquellas iniciativas o aquellas acciones en las cuales el único que pone dinero es la comisión y la comisión es decir y aquí tienes básicamente los que van a caer aquí son las PPPs contractuales los public private partnership contractuales que teníamos arrastrando desde el pasado programa Marco básicamente ¿en qué consistían aquí? pues el dinero lo pone la comisión la comisión lo que hace es firma un acuerdo de colaboración con el representante industrial europeo que acostumbra a ser la plataforma europea de ese sector o de ese subsector ¿vale? con el cual pues hay una colaboración en cuanto a comunicación de cuáles son las prioridades de ese sector o subsector en temas de I más D para hacer competitivo ese esa actividad económica europea entonces la comisión lo que hace es recoge esas sugerencias las transforma en topics y esos topics aparecen en los programas de trabajo de programa Marco normal y corriente como cualquier otro topic al cual se puede presentar todo el mundo estos son los programas ¿vale? es decir aquí simplemente la asociación industrial europea firma un memorándum of understanding con la comisión con lo cual hay este intercambio de ideas pero es la comisión la que ejecuta con las normas de la comisión y con el programa Marco normal y corriente y son topics que aparecen pues en cada uno de los clusters que tengan relación así teníamos por ejemplo lo de green vehicles verá que bebo un poquito así teníamos por ejemplo energy efficient buildings ¿vale? después están los co-funded los co-funded son los que mayor controversia y mayor a veces decepción provocan en el participante porque son aquellos en los cuales se comina el dinero de la comisión europea con dinero de los estados miembros o incluso de las regiones pues estamos hablando aquí de lo que eran las seranets estamos hablando aquí de algunas JTIs en las cuales la parte co-financiada era por parte pues de de ministerio tanto de industria como por parte del ministerio estamos hablando de acciones co-fund bueno estas acciones que tanto llevan de cabeza al participante porque claro una cosa a veces está muy claro el dinero de la comisión pero el dinero del estado miembro pues el estado miembro tiene que de alguna manera coordinarse con las convocatorias europeas etcétera y lo que se va a pedir aquí o lo que pide la comisión aquí es que ya desde el principio se sepa cuánto dinero va a haber por parte del estado miembro o por la otra parte pública que co-financia y que no es la comisión aquí en las co-fundes básicamente es dinero de la comisión y dinero del estado miembro o de la región correspondiente pero con un compromiso desde el principio ¿vale? de manera que ya desde el principio es decir el año anterior ya se sabe cuánto dinero se va a poner cuánto dinero va a poner ese estado miembro o a través de la región ¿vale? obviamente estos son los más complejos de organizar obviamente y después están los partenariados institucionales los partenariados institucionales son la evolución de las JTIs de las Joint Technology donde el dinero lo pone la Unión Europea y por otra parte lo pone la industria en forma de compromisos ¿vale? pues aquí teníamos Clean Sky aquí teníamos BioBase Industries aquí teníamos Fuel Sales etcétera y también hay otras dos actividades pues que son Eurostars y el EIT porque en el EIT en el fondo la Comisión solo pone el 25% y todo el otro el 25% tiene que salir de alguna parte que normalmente no es pública ¿vale? entonces bueno pues para que os hagáis una idea a final de mayo del mes de mayo ya habían firmados los compromisos para empezar a partir de 2021 con estos 49 partenariados de los tres tipos hay partenariados aquí de los tres tipos como veis he puesto en color oscuro son los que serían co-program es decir en los que no se pone los el dinero básicamente viene de la comisión y son topics que la mayoría de las veces saldrían a través de los programas de trabajo normales y corrientes ¿vale? después están los que están aquí en blanco ¿vale? pues serían básicamente esos digamos partenariados en los cuales hay dinero de otras entidades que no sean la comisión además que podían ser por ejemplo los cofinanciados con por la industria privada JTI o los cofinanciados por los estados miembros ¿vale? y bueno pues para que os hagáis una idea esos son los 49 que van a misa los que sí que van a salir en 2021 y como esto es una estructura viviente ¿vale? digamos es una fiesta viviente que sepáis que también se están negociando otros posibles partenariados tanto público-públicos como coprogram como institutionalized pero que posiblemente no empezarían en 2021 propiamente sino más adelante ¿dónde estará actualizado y tal? pues a través de una de la página que ha puesto la comisión en el cual va volcando todas las actividades una vez están digamos aprobadas ¿y en qué estadio nos estamos? actualmente pues la comisión ha pedido para los coprogramos no porque los coprogramos son los dineros que pone la comisión directamente nadie más financia pero los co-funded la comisión ha pedido a los estados miembros ya unos compromisos de cantidades de dinero al menos para las primeras calls 2021 2022 y esos números tienen que llegar a la comisión alrededor de octubre es decir alrededor de octubre para los que son co-funded ya deberíamos saber para las primeras convocatorias cuánto dinero va a poner cada uno de los estados ¿vale? entonces interesante mantener un ojo en estos co-funded ¿vale? al menos para las primeras convocatorias y bueno pues este es el lugar donde es interesante ir visitando para ver cómo se está actualizando obviamente todos los partenariados están de alguna vez de alguna manera ligados a los clusters es decir a la actividad a las actividades sectoriales excepto aquellos partenariados transversales ¿vale? que son estos de aquí que están ligados con el pilar 3 pues las pymes el EIT etcétera ¿vale? pero todos los otros cuatro cajitas que aparecen aquí todas estas cuatro cajitas que aparecen aquí están relacionadas a más clusters ¿vale? y la pregunta que sale que puede salir a alguien ahora y el aumento de presupuesto por el plan de recuperación económica va orientado a alguno de los partenariados pues sí por ejemplo hay alguno de los partenariados que se ve beneficiado o que se ha generado ¿vale? a través de ese dinero extra del fondo de recuperación de la Unión Europea el Next Generation EU ¿vale? y es la creación de por ejemplo decían un partenariado un posible partenariado en pandemias ¿vale? pero la creación por ejemplo también de un programa paralelo de la Unión Europea el reenfuerzo del sistema de salud a través de un European Health Program ¿vale? dotado de alrededor de unos 9 billones de euros esto es propuesta de la comisión y es una de las cosas que se va a discutir este fin de semana ¿vale? a partir de jueves viernes y sábado ¿de acuerdo? o sea que el dinero extra del fondo de recuperación es Next Generation EU y va a ser una de las cosas que se van a discutir en el consejo de jueves viernes y sábado quería acabar ya esta presentación explicando un poco el tema de las misiones el tema de las misiones pues bueno como sabemos es una de los nuevos instrumentos y legado de la última comisión Moedas ¿vale? en la cual pues lo que se han establecido unas 5 áreas en las que sería interesante tener una misión durante el año 2019 lo que ha hecho la comisión es generar unos grupos de trabajo que son los mission boards y unas assemblies para detallar ¿vale? pues en el área de cáncer ¿en qué específico de cáncer? en el área de soil health and food ¿en qué específicamente cómo tendría que ser esa misión? en el ámbito de healthy oceans ¿qué es lo que tendría que hacer esa misión? ¿cuáles tendrían que ser los objetivos? pues para bajar a mayor detalle han estado trabajando estos mission boards y las mission assemblies desde verano de 2019 hasta julio de este mes cuando tienen la obligación de presentar ya los documentos finales ¿vale? para que la comisión los pueda revisar y a partir de aquí en el Research and Innovation Days de finales de septiembre pues hacer diferentes sesiones una general de las misiones y de diferentes sesiones dedicadas a cada una de las misiones para explicar de qué va a ir la misión cuáles van a ser los objetivos y qué tipo de programas son los que se supone aparte de programa marco que tienen que colaborar a conseguir esos objetivos de esa misión ¿vale? bueno que sepáis aquí que de cada uno los nombres de los miembros de los BOAS de las misiones y de la asamblea es decir de unos de 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 los investigadores tecnólogos emprendedores que forman parte de ese grupo que está definiendo mejor cada una de las misiones son públicos podéis tener acceso en las organizamos el 18 de junio una sesión con Carmen Vela que forma parte del Mission Board de la misión de Soil Health en Food no sé si estuvisteis Ignasi si alguien de la universidad estuvisteis bueno lo digo básicamente porque el tema de Soil Food Soil Health en Food es igual para la universidad es uno de los aspectos que puede ser interesante ¿no? sí hicimos difusión y ahora no sé si exactamente algún bueno fue una sesión informativa en la cual bueno pues está bien porque una cosa es que te pongan el título y otra es ir bajando un poquito más a detalle documentos definitivos pues a final del mes de junio de este mes en esta segunda mitad la comisión se había comprometido a poner a publicar los drafts de los documentos que los grupos de trabajo han estado haciendo en la página web de Missions ¿vale? de la comisión europea y los documentos definitivos a final de septiembre porque ahora la comisión lo que hace es con esos documentos que le pasan este tipo de trabajo los revisa los corrige les pide modificaciones les pide incluir cosas que han pasado porque están más en línea con lo que ha pasado últimamente con el tema del COVID etcétera bueno ¿y ahora aquí ya estáis todos así? Sí aquí aquí nosotros estamos no me comentabas que vosotros habíais trabajado más con el tema de las misiones pues para poder sí la que hemos trabajado más intensamente y a raíz también de toda la red Aurora hemos trabajado hemos trabajado con la adaptation to climate y la de cáncer donde hemos presentado vale muy bien muy bien bueno a nivel español pues ya sabéis que en el COP21 pues se pusieron se hicieron algunas sesiones sobre cada una de las misiones hay COP25 perdón COP21 que al final en lugar de Chile se celebró en Madrid en diciembre hubo 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 varias sesiones dedicadas al tema de las misiones bueno y se han generado a nivel de cada estado miembro es decir esto no solo lo ha hecho España es decir lo ha hecho cada estado miembro pues grupos espejo de trabajo de seguimiento de cada una de las misiones por ejemplo que es interesante cada uno pues sé que la de soy la de la de más relacionada con el tema de CITIS pues está mi compañera Lidia González haciendo el seguimiento la de cáncer está Gonzalo Arevalo del ISTI haciendo más el seguimiento vale bueno pues también como personas de referencia cuando queráis preguntarles algo si tenéis algún interés en alguna concreta pues ya pasó el contacto cada uno vale y por último pues que es el de Very Last Cry pues está obviamente lo del Green Deal y quería destacarlo por eso por la convocatoria que abre en septiembre y poner un poco cuáles son los objetivos del Green Deal que se verán reflejados en esa convocatoria en los topics del Green Deal vale a partir de septiembre y nada invitaros a todos a que os conectéis a los European Research and Innovation Days que se celebran por segunda vez a finales de septiembre vale para mira aquí es la época de Santa Tecla y la en Tarragona y la Merced en Barcelona entonces bueno pues será interesante porque todas obviamente que el 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 objetivo principal pues será explicar el próximo programa Marco pero también habrán sesiones dedicadas a cada uno de estos puntos de novedades de los que he hablado actualmente y sin más pues ya le paso la palabra a a a mis compañeras Cristina y y y a Aida Torno a compartir la pantalla aquesta que teníem abans val per per introduir-vos la Cristina que es la directora de l'àrea d'internacionalització de la GAURT ella ho veieu aquí té licenciatura en Economia a la UB i porta més de 20 anys ja d'experiència en el tema de gestió de projectes de recerca entre l'àmbit privat i públic i també doncs bueno tot el tema que està molt molt implicada en tot el test la política i la governança tota l'atracció de talent el desenvolupament de les terres investigadores mobilitats intercanvi skills training initiatives tot això del human resources strategy for researchers també està molt involucrada la Cristina i com a membre del RIACAT també grup de l'impact assessment i la IDA ara és European Policy Officer també al servei de projectes europeus internacionals de la GAUR té un bachelor i un master degree en political sciences i public administration i especialització en international relations and European affairs i sou també el de estudis avançats des del 2017 ja treballo en l'API de projectes europeus i ara perdó m'he equivocat 2007 ja em sonava a mi crec que tenies més experiència amb el tema fa més temps i actualment també és National Contact Point de cosa que també és important del programa Science with and for Society el SWAF que coneixem tots de l'horitzó de l'horitzó vint us passo la paraula primer la Ida després la Cristina si no vaig errar sí perfecte comparteixo deixa'm compartir i el de flor i us creuen thank you very much moltes gràcies Ignasi moltes gràcies a la Universitat Rovira i Virgili per haver pensat amb la GAUR a participar en aquesta jornada juntament amb la Marina de l'oficina de les SOS de Brussel·les de Zedeti la nostra presentació és una mica més curteta està molt centrada en aquells aspectes de gestió i d'avaluació dels projectes d'horitzó i Europe però sí que primer volem fer una breu pinzellada del Pilar d'1 d'Excellent Science com quedaria i com quedaria aquest programa més transversal que és Widening Participation en Estat d'European Research Area més que res perquè són àrees que treballem molt des de la nostra des de la nostra àrea des de la GAUR tal com molts de vosaltres coneixeu un apunt també que volia comentar sí que hem tret aquest slide que ha comentat la Marina dels diferents tipus de projectes que poden hi haver a Horizon Europe el van treure finalment per temes d'espai i de temps però l'incorporarem dintre de la presentació perquè així quan els comparteixi tots vosaltres ho tingueu és una breu explicació que és una RIA que és una IA que és una CSA i que és un Fast Track to Innovation en aquest sentit el tipus de legibilitat la durada els TLRs els projectes que es finançaran en aquest tipus de projectes etcètera doncs ja per començar i per entrar en matèria tal com hem vist abans Horizon Europe is an evolution not a revolution a nivell estructural és pràcticament molt i molt similar o igual a Horizon 2020 i passa això i passa això precisament també en el programa del Pilar 1 de Ciencia Excelente el Pilar 1 de Ciencia Excelente tanto en Horizon 2020 como en Horizon 2020 continúa teniendo el mismo objetivo que es promover la excelencia científica y consolidar este espacio europeu de investigación para que Europa sea mucho más competitiva a nivel internacional el principal cambio es la desaparición del programa FED que ahora se fusiona o que se ha fusionado dentro de LIC y dentro del Pathfinder tal como ha comentado Marina y a nivel de IRC Marie Curie Research Infrastructures continua habiendo muchísima continuidad a nivel de IRC para todos aquellos que no conocéis es un programa que financia la investigación de fronteras e ideas muy innovadoras en nuevos y emergentes campos de la ciencia hay un gran continuismo lo que sí que se quiere promover ahora en Horizonte Europe es mucho más esa traslación de los conocimientos al mercado y a la sociedad y también potenciar mucho más la innovación social y comercial de los proyectos y de los conocimientos que se generan en el marco de estos programas también se quiere hay una línea que se quiere promover muchas más sinergias complementariedades alineación y buenas prácticas con otras líneas y actividades a nivel regional y nacional y incrementar lo que es la visibilidad del programa lo que son las actividades lo que son las acciones las starting consolidator de Advanced Grants y el Pool of Contest continuarían siendo lo mismo y también continúan los Synergy Grants a nivel de Synergy sí que os tenemos que decir que la convocatoria 2021 en principio no está prevista que salga pero sí que saldría en el 2022 y como todos sabéis las convocatorias salen publicadas unos meses antes por tanto a mediados del 2021 ya saldría publicada esta convocatoria 2022 de los Synergy Grants a nivel de Marie Curie que es el programa de movilidad y formación de investigadores también existe una gran continuidad es verdad que en los próximos años se quiere potenciar mucho más lo que es la participación de la gente joven y su interés en la carrera investigadora e incrementar sobre todo la visibilidad del programa que a lo mejor es uno de los aspectos a tratar que se debe trabajar mucho más a nivel de Marie Curie porque es un programa con gran potencialidad con gran valor añadido pero no del todo visible y la Comisión Europea es sensible a este caso y se quiere potenciar mucho más las actividades relacionadas a nivel de las acciones continuarán habiendo las mismas pero sí que hay un cambio en los nombres lo que son las individual fellowship pasarían a llamarse postdoctorales aquí hay un cambio fundamental a tener en cuenta es que a partir de ahora en las individual fellowship solo se podrán presentar investigadores con título de doctor hasta estos momentos se podrían presentar tanto doctores como todos aquellos que tuvieran más de cuatro años de experiencia investigadora demostrada a partir de ahora no si no tienes un doctorado no te podrás presentar a las Marie Curie postdoctorales las ITN las Innovative Training Networks pasarían a llamarse doctoral networks las RISE Staff Exchange a nivel de la RAE se quiere facilitar muchísimo más lo que es el intercambio de conocimientos en entidades y también facilitar el traspaso que hasta estos momentos no se podía hacer es las estancias entre entidades del mismo sector a nivel europeo es decir que una entidad académica de aquí de Cataluña pues pueda ir a hacer también a una estada una actividad académica de Italia Francia Alemania hasta ahora hasta estos momentos solo se permitía a nivel intersectorial de academia a industria y de industria academia en este caso pues se quiere flexibilidad y aumentar esta más diversidad de los intercambios a nivel de COFAN continuaría lo mismo y el Researcher Night pasaría a llamarse Marie Curie and the Citizens y en este caso no se celebraría solo una noche de la investigación a nivel europeo sino que serían muchas actividades a realizar a largo de un año y para aprovechar mucha más esta cercanía entre la ciudadanía y la investigación también se está comentando está todo un poco sobre el papel todo el tema de limitar la resumisión no es un tema nuevo sabéis que Marie Curie en algunos programas los IF y las ITN hay unas taxas de éxito muy bajas porque hay una gran participación y ya desde hace años se habla de limitar la resumisión y ahora más que nunca en este cambio de programas se está hablando que tal vez en las ITN y en las IF pueda haber esta limitación no lo sabemos todavía pero está sobre la mesa y otros cambios que podrían haber es a lo mejor en los temas de elegibilidad de los investigadores a lo mejor también se pueden poner muchos diferentes criterios o poner más criterios de los existentes actualmente que está abierto a cualquier tipo de investigación de cualquier edad país número de años de experiencia postdoctoral etcétera y a nivel de infraestructuras pues también bastante en continuidad en lo que ha pasado en los últimos dos años se quiere fortalecer mucho lo que es la European Open Science Cloud el High Performance Computing and Data Services eso está muy relacionado con el tema de Digital Europe y también todo el tema de Open Science y Open Access y también abrir mucho más las infraestructuras de investigación su interconectividad intercambios etcétera tanto a nivel europeo como a nivel internacional por lo tanto todos aquellos que pensáis que mejor infraestructura sí que es un tema muy muy estructural pues también hay una línea de actuación para que permite de becas para que investigue bueno de ayudas para que investigadores puedan hacer estancias en otras en otras infraestructuras de investigación a nivel europeo o internacional por lo tanto también es un programa a tener en cuenta por los aquellos que necesitáis algunas infraestructuras de investigación luego pasaríamos a este programa más transversal que es el Spreading Excellence or Widening Participation y el tema de Science Forum with Society en Horizonte Europe se englobaría en un mismo paraguas que se denomina Widening Participation and Extracting de European Research Area es un programa mucho más estructural mucho más institucional mucho más político si lo queremos llamarlo así mucho más no tanto sobre qué ciencia hacemos no cómo hacemos ciencia y por qué hacemos ciencia y básicamente las líneas de actuación están muy vinculadas a dar respuesta a todas aquellas prioridades políticas de European Research Counts de European Research Area que también no son solo de este programa sino que son transversales a todo el programa de estos dos subprogramas como dijéramos el que va a recoger realmente un gran peso va a ser la parte de Widening Participation and Expressing Excellence el objetivo de este programa es potenciar la participación de aquellos países o regiones a nivel europeo que tienen unos niveles de participación por debajo de la media europea unos resultados de investigación por debajo de la media europea es un programa que ya se inició en Horizonte 2020 ahora se va a potenciar muchísimo más como todos sabéis Europa hace una gran investigación somos buenos haciendo investigación pero no hay una gran diversidad entre estados miembros y entre regiones y la Comisión Europea lo que pretende mediante este programa es un poco hacer más pequeña esta brecha entre los países con altos rendimientos en I más D y aquellos con menos rendimientos en I más D en ese sentido es una prioridad de Horizonte Europe y también parece ser una prioridad de la actual comisaria María Gabriel ella es búlgara y seguramente también hay una sensibilidad hacia este tipo de temas aquí en el mapa podéis ver todos aquellos países que se consideran widening es decir aquellos países con los resultados de investigación por debajo de la media europea que son todos los temas de la EU 13 es decir de la última ampliación más Grecia y luego algunos estados asociados cabe decir que casi prácticamente es la mitad de la Unión Europea pero el séptimo programa marco solo obtuvieron el 4,2% del presupuesto financiado del séptimo programa marco en Horizonte 20 ha aumentado un 5,1% pero continúa siendo una brecha muy muy grande con aquellos países con mejores niveles de participación ha pasado ha pasado prácticamente del 0,9% de presupuesto a un 3,3% del presupuesto Horizonte Europe irá destinado a este tipo de actividades que podrán estar integradas tanto en este programa transversal como también de manera cross-cutting en los tres pilares el de excelencia el de los clusters y el del EIC y es un tema importante tener en cuenta la mayoría de actividades que se financian a través de este programa son actividades más de dar apoyo a las estructuras capacitación tanto a nivel de los estados como los ecosistemas de investigación como las entidades propiamente como los investigadores y en este sentido sí que va a haber un continuismo una serie de actividades de actuaciones que ya existían en estos momentos como son los teaming los twinning o los era chair los teamings más que nada es para formar para crear centros de investigación o departamentos los twinning aquí sí que tenemos una vía de participación a nivel de aquí de Cataluña a nivel de Cataluña que es un poco pues entidades de aquí apoyen faciliten etcétera entidades de estos países departamentos unidades un poco a nivel de intercambio de buenas prácticas asesoramiento etcétera para que ellos puedan pues llegar a unos niveles para poder optar más a fondos europeos como ha dicho Marina antes es un programa que iba mucho a Alemania y sobre todo Alemania y Reino Unido y Reino Unido de hecho si veis un poco el mapa este mapa la zona de influencia no es una zona de influencia nuestra la parte del este siempre la tenemos bastante alejada pero hay muchas oportunidades y Francia en los últimos dos años se ha puesto muchísimo las pilas y ha comenzado a presentar muchísimos proyectos y obtenerlos no es un proyecto tanto a nivel científico pero sí que a nivel más de posicionamiento de abrir mercados de situarte allí y de presencia pues tanto a nivel institucional como a nivel también de investigadores y luego la idea de Chess es como un tuning más o menos pues a nivel de grandes investigadores pues que den asesoramiento etcétera a estas entidades o institutos o departamentos de estos países una novedad en los tuning que los EHR es que a partir de ahora financiarán parte de investigación hasta ahora no financiaba la parte más estructural a la financiar una parte de investigación muy limitada pero habrá los gastos de investigación y de material etcétera de equipamiento se podrá financiar y también el tema cost que son estas redes de excelencia también se integraría dentro de Widening Participation entre estas redes de excelencia que ya existen desde hace muchísimos años se quiere potenciar la participación de estas entidades a lo mejor es posible que hayan cuotas se está hablando de una cuota de un cuarto por ciento de los participantes que provengan de entidades de estos países se ha de ver pues está sobre la mesa y luego que como novedades de este programa está el tema de Excellence Initiatives and Brain Circulation que ya bueno habían habido ya pequeñas actividades es por ejemplo el tema de European University que la Rovira y Virgili ha ganado en esta convocatòria con el proyecto Aurora felicitats a tots vosaltres por haber aconseguit aquest ajut pero el tema de European University seguramente se solicitará o se potenciarà que participen más entidades más universidades de estos proyectos el tema de Marie Curie pues potenciar todas aquellas línies que participen que los investigadores pueden hacer estancias o pueden hacer su carrera investigadora en estos países y más lo que se llama más widening friendly calls más calls ya han habido actualmente pero se pueden intensificar en los próximos años estas calls las cuales te dicen que es highly recommended to include a country o actividad etcétera de estos países etcétera se pueden beneficiaros como asociados o incluir actividades en las cuales permitiréis este intercambio de buenas prácticas y este asesoramiento etcétera pero está allí y otra novedad que sería el hop on que es la posibilidad que en redes ya existentes o en programas o en proyectos existentes o en sus inicios que estas entidades o investigadores o grupos de investigación de estos países o regiones se puedan afagir se puedan adherir a estos programas ya en marcha se ha de ver cómo se va a hacer pero está sobre la mesa y ahí está pero ya hemos dicho que es un programa realmente objetivo para la Horizonte Europe y también objetivo para la comisaria actual María Gabriel y a nivel del otro programa que es Estación Indoeuropea en Research Area es un programa un poco más político más estructural que es un poco revitalizar este espacio europeo de investigación las reformas a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel de las propias entidades el tema de las mejoras de políticas de IMAX etcétera el parte de cómo hacemos la ciencia y por qué hacemos la ciencia en este programa parece ser un poco un cajón desastre como si dijéramos aquí integraría toda la parte de Science for and with Society estaría integrado aquí lo que se desconoce a fecha de hoy sin haber convocatorias o no van a haber convocatorias hace un año parecía que no hace seis meses parecía que sí hacen el último por ejemplo orientation paper de la Comisión Europea por el presupuesto que hay y por el tipo de actividades hay dudas si realmente van a haber convocatorias abiertas como hasta ahora o si las convocatorias ahora serán muy muy limitadas o surgirán más a modo de licitación o de actions todavía estar por ver esta parte aparte de ello en este programa transversal sí que cobra muchísima importancia todo el tema de las sinergias entre la European Research Area y la European Higher Education es otra prioridad de la actual comisaria y uno de los este más alineación entre estos dos entre estas dos áreas y uno de los programas pilotos y programas estrella que es el programa piloto comenzó el año pasado que es el tema de las European Universities que en Erasmus Plus se financía la parte más académica de movilidad de estudiantes etcétera y la parte de Horizonte 2020 suave en concreto se financiaba más la parte de investigación y de innovación estas estas sinergias entre las European Universities y esta coordinación ha llegado para permanecer y permanecerá en el futuro parte es una convocatoria a tener en cuenta por los próximos años luego otros programas mucho más pequeñitos que a lo mejor a nivel de investigadores pues no nos afectan tanto que es más el tema de la alienación de las políticas a nivel europeo de los Estados miembros del tema también de informe seguimiento foresight datos estadísticas etcétera solo hay 400 millones de euros es muy pequeño es muy ambicioso y por eso hay tantas dudas sobre este programa que va a pasar y que realmente se va a poder financiar como convocatorias abiertas o no convocatorias abiertas y ya para finalizar esta parte más así transversal la parte de cooperación internacional ya lo ha comentado Marina anteriormente se quiere potenciar muchísimo la cooperación internacional sobre todo ligado a esta a esta línea de actuación de la Comisión Europea de Stronger Europe in the World aquí tenéis un mapa en Horizonte Europe ya en Horizonte 20 se puede participar cualquier entidad de cualquier entidad de cualquier país del mundo la única diferenciación está en el tema de financiación es decir aquellos que son los que tenéis aquí en verde y amarillo lo que son las economías industrializadas las economías emergentes se lo han de pagar ellos mismos si quieren participar en un proyecto europeo su parte se lo han de pagar ellos mismos con una serie de excepciones si es totalmente imprescindible para llevar a cabo el proyecto la Comisión Europea se puede plantear y lo va a financiar y a veces hay convocatorias que son a joint call en el propio topic ya te dice que se financiará porque son convocatorias conjuntas o realmente hay un gran interés para que participen entidades de estos países en Horizonte Europe lo que se prevé es que los que son Associated Countries como ahora es en Horizonte 2020 continúen ¿qué pase con el Reino Unido? esto sí que no lo sabemos no sabemos si de entrada entrará como Associated Country o como Third Country entonces es posible que entre de una modalidad y en el cabo de unos meses de un año pase a la siguiente modalidad y como ha dicho antes Marina la intención es que más entidades pasen a ser países asociados de Horizonte Europe así un poco para ampliar lo que ha dicho Marina sí que han habido negociaciones con Nueva Zelanda Canadá y Australia parecerían ser los países más proclives a entrar como países asociados y a partir del año 22-23 esto no sería de entrada las negociaciones se iniciarían en el año que era ya de manera seria pero también es un tema que depende mucho del color político de cada país sabemos que ahora Trudeau en Canadá es muy partidario porque puede haber un cambio de gobierno ya no ser partidario por tanto lo que ahora está sobre la mesa veremos a ver qué pasa en un futuro con Japón por ejemplo sí que hay acuerdos y se quiere también potenciar mucho más no como Associated Country pero sí la participación japonesa en proyectos europeos y también por primera vez que entidades europeas puedan participar en los programas de financiación de Japón de hecho Japón al igual que la Unión Europea tiene un programa que es basado en misiones Moonshot Program se llama totalmente alineado con las misiones de la Comisión Europea y por tanto es muy posible que en estos programas de misiones participen entidades japonesas en las misiones europeas pero que estas líneas de financiación de los Moonshot de las autoridades japonesas podamos participar nosotros como entidades o como investigadores a nivel individual por tanto es un tema a tener en cuenta y luego tenemos el tema de China que es un pro pero no en China sí se quiere colaborar pero hay muchos temas más de legislaciones éticos o así sí que es un quiero pero no etcétera y veremos a ver qué pasa en este sentido y ya más a más ahora ya entramos más en el tema más de implementación gestión evaluación que aquí lo compartiremos entre Cristina y yo así a nivel de implementación un cambio sí que ha habido un cambio importante que ha habido respecto a Horizonte 2020 y los anteriores programas marcos es que hasta ahora se hacía una planificación estratégica de todo el programa en el nivel de Horizonte 2020 era una planificación estratégica a siete años vista más o menos sabías qué líneas de actuación se iban a financiar y probablemente había un meter review y siempre era flexible a la entrada de nuevos topics etcétera como pasó con el tema del SICA o con el tema de las migraciones etcétera que entraron nuevos topics en ese sentido y se han actualizado en esos programas de trabajo pero ahora en ese sentido ya no serán programas estratégicos a nivel de siete años sino que serán strategic plan a tres años como dijéramos habrá un strategic plan de 2021-2024 y otro 2024-2027 y de este strategic plan de estas líneas de actuación pasaremos a los work programs de una manera mucho más alineada mucho más concretada por tanto el strategic plan nos está dando muchísimas más pistas de lo que va a pasar de aquí al 2024 y a partir de los work programs pasaríamos a las convocatorias programas bianuales y convocatorias anuales como hasta ahora según la comisión los topics parecen que serán menos prescriptivos mucho más abiertos a nivel de las metodologías la manera como tenemos que presentar qué debemos hacer pero sí que mucho más orientados por parte de la comisión europea sobre qué impactos y resultados concretos están esperando de los diferentes proyectos que era uno de los gaps que había hasta ahora en este sentido por lo que hemos visto de los work programs que están más avanzados a nivel de estructura es bastante similar en el horizonte evidentemente sabéis que la estructura de los topics tenían tres grandes apartados specific challenge scope and expected impact y ahora parece que pasa a ser expected outcomes and and scope pasa que los acabas leyendo y prácticamente la información es bastante similar ya en la parte specific challenge una parte mucho más genérica y por los que yo he podido leer y también comentándolo con Marina hay bastante continuismo a menos en el work program 2021-2022 respecto a los últimos work programs de horizonte de horizonte 2020 sobre todo en el clúster 2 y en el clúster sobre todo en el clúster 2 que antes del reto social 6 y en el clúster de seguridad muchísimo continuismo convocatorias que no se habían llegado a financiarse topics que no se habían llegado a publicar se publicarán ahora incluso hay topics que yo diría que hace algunos años se habían publicado de manera similar que se vuelven a publicar porque realmente es un tema candente para Europa y hay que continuar trabajando el tema de muchos más ya había pasado hasta ahora muchos más multi-anual topics es decir topics que puedan salir varios años ha pasado hasta ahora no es una novedad pero esto se quiere potenciar mucho más es un tema considerado se ha de ver cómo pero bueno está ahí sobre la mesa luego el tema de impacto como he dicho antes el tema de impacto es uno de los objetivos ya en el horizonte 2020 son los objetivos continuados siendo uno de los objetivos clave dentro de horizonte de horizonte Europe como trasladar este conocimiento a un impacto más científico social económico etcétera y la comisión europea hará orientar mucho más tanto a nivel de los topics como a nivel de la reacción de los work programs se van a realizar algunas guides de cómo los investigadores cuando presentan su propuesta cómo lo han de qué han de poner cómo guiarlos mucho más en esto y también los evaluadores cuando evalúan la propuesta que se deben fijar y cómo deben hacerlo la comisión europea lo que ha hecho es ha dividido los bueno ha hecho que impact pathways en nueve grandes impactos los ha dividido en impacto científico social y económico y por aquí sí que nos va a dar muchísimas más pistas para cómo tratar estos temas para que realmente se pueda hacer mucho más efectiva esta parte de traslación del conocimiento al mercado a la sociedad a nivel de evaluación los criterios de evaluación continúan siendo los mismos que en Horizonte 2020 en Horizonte 2020 había tres grandes apartados excellence impact and implementation ahora va a ser lo mismo la parte de implementation parece que se llamará quality and efficiency of the implementation pero bueno es lo mismo sí que hay como casos especiales porque se adecua a las necesidades de cada convocatoria a nivel de EIC sabéis que bueno es un two step con entrevistas el ERC continúa siendo la parte de excelencia la parte clave como criterio de evaluación a nivel de las misiones que es la gran novedad de Horizonte 2020 de Horizonte Europe aquí sí que puede haber un poco de variación en el tema de evaluación es decir se van a evaluar como a nivel de dos niveles un nivel se va a evaluar los proyectos que se presenten en las misiones a nivel del proyecto a nivel individual pero también a nivel de la contribución de este proyecto a lograr los objetivos que hay detrás de la misión y también es muy posible que en la etapa de negociación te recomiendan o te sugieren o que tengas de realizar ajustes a tu proyecto para alinearlo más a todos estos a todos los proyectos a toda esta carpeta de proyectos que una misión o te lo ha comentado antes Marina pero las misiones al final son un conjunto de proyectos muy distintos que van surgiendo en los diferentes que se financian alrededor de los diferentes pilares pero el conjunto de todos ellos la suma de todos ellos tiene un objetivo común tangible medible y en un laxo de plazo determinado por tanto las misiones seguramente se hablarán a dos niveles a nivel individual y a nivel de que está aportando este proyecto a nivel de la otra carpeta el sumatorio de la otra carpeta de proyectos que se van a financiar en el marco de esta misión se quieren reducir el tema de los aspectos a evaluar es decir cuando tenemos el template la parte B los diferentes subsecciones se quieren un poco disminuir el número de subsecciones es verdad que algunas son repetitivas y hay dificultades a veces de que debo rellenar en ese sentido se quiere reducir también la parte más de las sesiones de quality of the applicants que ahora están en una parte separada de la parte B a lo mejor se integrará dentro de la parte B pero mirarlo más a nivel global de consorcio y un tema más de capacidad de operacionalidad de sí o no eso es un tema que tampoco os podemos comentar mucho porque está sobre el papel pero tampoco la Comisión Europea yo creo que todavía no está siendo muy explícito todavía hay muchos gaps o muchos digamos muchas bueno ver un poco cómo y se irá tratando este tema y un tema que también está sobre el tema es el tema de las estructuras de gestión es decir aquel apartado en la parte de implementación donde tenemos ponemos aquellos gráficos donde ponemos pues el Program Committee Executive Board etcétera esto remover lo que dijéramos de la parte de evaluación porque al final era un poco todo el mundo hacía bastante lo mismo y era bastante igualitario muchos proyectos y la Comisión Europea en este sentido solo poner como tres modelos de estándar y tú como beneficiario comentar cuál es aquel modelo que más se adecua a la gobernanza de tu proyecto a nivel de modales de evaluación se está hablando de bueno un poco generalizar un poquito más el tema de tu stage de tu stage sobre todo para aquellas convocatorias con unas taxas de éxito muy bajas con una gran participación y también el tu stage sí que no se llevaría a cabo en aquellas convocatorias más próximas al mercado ya que el tu stage sí que realmente el plazo de evaluación es larguísimo y por tanto una vez ya puedes tener el proyecto ya se te ha pasado el arroz como dijéramos se está hablando de blind evaluations sobre todo en las primeras fases de tu stage es decir que el evaluar para un poco evitar bias a la hora de las evaluaciones pues que el evaluador no sepa quién está realmente detrás esto no sería una cosa general en todos los programas porque a veces realmente es muy importante saber quién está detrás y quién es el consorcio y sus infraestructuras habilidades etcétera pero en algún tipo de proyecto concreto hablar de blind evaluations es decir no saber solo evaluar lo que es la ciencia y las actividades y no saber quién hay exactamente detrás se quiere simplificar mucho el tu se quiere simplificar el tu stage reducir el número de aspectos de evaluar en la primera fase hasta ahora por ejemplo entre la primera fase y la segunda fase no se podían hacer cambios sustanciales en la propuesta ahora seguramente se integrará y que realmente puedas cambiar sustancialmente tu propuesta de la primera fase en la segunda fase el tema de los devaluations y reports según tenía no te los enviarían en esta primera fase solo te enviarían unos breves comentarios de feedback se está hablando de recalibrar todo el tema de la puntuación de las notas de puntuación hasta estos hasta estos momentos como todos sabéis las notas de puntuación van de 0 a 5 pero lo que está sucediendo mucho a la práctica es que la mayoría de proyectos están situados en un margen entre 3 y 5 por tanto hay muchos proyectos empatan o con 0,1 de diferencia etcétera se acumula mucho en un mateix range rango de puntuaciones para evitar esto se está planteando porque normalmente lo que es de 0 a 3 se considera que como de cara al avalador que no pasa el threshold por tanto poner 0 si unos cuesta por parte de los evaluadores ponerlo se está planteando como se está planteando es un planteamiento simplemente de 0 a 5 mejor pasar de 0 a 3 y el 0 o sea que menos de 0 sería no threshold a partir del 0 ya sería un threshold un poco para ampliar este aquel vandal de puntuación y un poco para evitar estos estos márgenes tan 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 pequeños o estos empates que suceden en bastantes ocasiones y cada vez más y también lo que se quiere se está reestructurando se quiere reevaluar los criterios de desempate como sabéis hasta ahora aquellos proyectos que tenían la misma puntuación había una serie de criterios de desempate el primer criterio de desempate la parte de excelencia quien tenía mejor puntuación pues se lo quedaba si estaban empatados en la parte de excelencia pasarían a la parte de impacto tenían la misma puntuación pasarían a la parte de implementación sino la parte del porcentaje de dinero que se lleva a nivel global las pymes en el consorcio el quinto nivel sería el tema de gender balance en los equipos de investigación y se está hablando ahora de a lo mejor integrar la geographic diversity del proyecto como un posible criterio de desempate y esto seguramente está muy y esto está relacionado con todo el tema de política de la widening que os he comentado anterior que os he comentado anteriormente y luego también a nivel más de interacciones con los aplicantes con los beneficios con la gente que presenta convocatorias la parte de evaluación teníamos las interviews luego se quiere tal vez se quiere un poco generalizar un poquito más el tema de las entrevistas y también se quiere introducir el tema de right to react es decir la posibilidad que en algunas convocatorias en la fase de consensus meeting es decir los evaluadores tienen dudas sobre algunos criterios aspectos actividades del proyecto por tanto que los evaluadores puedan contactar con los futuros potenciales beneficiarios para un poco preguntar sobre estas dudas tener un feedback y a partir de este feedback poder evaluar con mejor conocimiento de causa este track to react se debe comenzar más como un piloto y ya veremos a ver cómo evoluciona en el futuro y a nivel más de templates etcétera lo que se quiere limitar es el número de páginas hasta ahora las RIAs y las IAS ya eran 70 páginas se quiere limitar a 50 páginas tal como eran las CSAs se quiere simplificar todo el tema del ethic review y también hacerlo más controles pre antes de presentar las propuestas que después de presentar las propuestas después de evaluar la Comisión Europea se está encontrando que muchas propuestas que se han evaluado que están para financiar cuando pasan el ethical review el ethical check se dan cuenta que el propio concepto global del propio proyecto de investigación éticamente no es viable por tanto hacer cambios a esta fase es complicado pero también aquí tenemos que decir una cosa simplificar para la Comisión Europea muchas veces quiere decir mucho más trabajo para nosotros para los propios beneficiarios a la hora de presentarlo de hecho Caratzars que es el head of unit de todos estos temas éticos una vez en una reunión de la Comisión Europea lo comento directamente simplification sometimes for us significa a veces también complejidad para nosotros porque nos pasan un poco la pelota a los beneficiarios en estos aspectos también se está hablando de la posibilidad de incluir vídeos al de proposal stage es una posibilidad eso si se lleva a termos será piano piano y no será de entrada ni mucho menos verdad que en el EIC Pilot se ha permitido vamos a ver cómo es la experiencia y qué pasa en un futuro el tema de la resumisión también se quiere un poco a ver trabajar cómo se puede hacer todo el tema de la resumisión que es muy ligado todo el tema de las taxas de éxito y el presupuesto muchísimas propuestas muy buenas pero poco presupuesto para financiarlas todas el tema de los redres también pues un poco clarificarlos y también todo el tema de la utilización de esto ya para largo plazo el tema de evaluación temas de inteligencia artificial etcétera pues comenzar a integrarlo y ahora sí que pasaría a Cristina que os hará ya os explicará más la parte más de participación de participación y de aspectos legales y de aspectos financieros gracias queremos hacer una pregunta ¿Aida? ¿Sí? En el chat no he visto yo muchas preguntas desde la Universidad de Girona se estaban presentando pero me parece que no hay más preguntas pues pasamos a Cristina si acaso si tenéis alguna pregunta voldría comentar voldría comentar una coseta abans de que passi Cristina del tema que ha comentat del review ethical yo he estat present en dos propostes que no han passat al review ethical una va ser fa tres anys i una ha estat aquesta convocatòria 2019 en el qual el Consorci no va no va contestar bé els ethical concepts que els feien el panel abans de signar el Grand Agreement i el Grand Agreement s'ha cancelat és a dir és un projecte que estava per finançar tenia una sèrie de comentaris respecte dels aspectes ètics de com s'havia preparat la proposta i tal que havien de contestar el Consorci no vaig contestar bé i el 27 de maig van tenir la comunicació oficial a l'estat membre que aquesta proposta no es finançava per aquest aspecte o sigui que pot passar d'acord interessant interessant doncs tema ètic és un repte per tots també gràcies molt bé doncs si n'hi ha cap més pregunta Cristina sí vinga estic aquí no només anava a comentar que aniré ràpida perquè ens hem menjat ja gairebé tot el temps volia passar per sobra unes normes de participació i aspectes més financés a nivell de gestió de projectes perdó cambio castellano que son aspectos que se estan trabajando ara mateix en els grups de treball en el marco de la Comissió Europea de la Comissió de la Comissió de la Comissió quieren que sea de este tipo también más simplificado y prevén utilizar más el LAMPSAM que ha sido una prueba piloto en H2020 en algunos proyectos concretos y la idea es ir generalizando a lo largo del programa aún no se sabe en qué tipo de proyectos parece ser que serán aquellos más aplicados pero será progresivo y no desde el inicio otra de las novedades digamos es que se intentará hacer tener más confianza en las prácticas contables de los beneficiarios y sobre todo más transparencia en las auditorías cruzadas entre programas que afecten a un mismo beneficiario esta la idea es tener más continuidad y más consistencia de cara a los beneficiarios como sabéis hay muchas interpretaciones por en medio y la idea es que entre programas puede haber una alineación mayor a nivel de la interpretación de los officers y de los diferentes agentes que están mirando vuestras justificaciones financieras la tendencia es a financiar el 100% de los costes en casi todos los tipos de ayudas y bajo unas reglas de principios comunes eso como han comentado mi compañera es más confianza en los beneficiarios y por tanto quizás más obligaciones nuestras en los acuerdos de consorcio como tipos de participantes se mantienen los beneficiarios y los partners asociados estos pueden participar en el proyecto pero no declarar costes igualmente se podrá subcontractar tareas en los mismos términos que se ha hecho hasta ahora y una de las novedades viene a ser sobre todo por las entidades asociadas y las terceras partes estas podrán justificar costes en el proyecto aunque digamos se pongan en especie en ese sentido los grandes cambios vienen sobre todo a nivel de estructura en el modelo del grant agreement que está en discusión ahora en los diferentes equipos de trabajo de la comisión actualmente hay 60 modelos de grant agreement en los diferentes programas y lo que se pretende es tener un único donde haya una parte común en todos ellos en que engloben todas las partes que tengan relación con el tipo de acción con la convocatoria y con las obligaciones y los derechos de los beneficiarios de manera que se agrupen los términos por categorías de familias es decir que cuando hablen de aspectos financieros se recojan en las mismas cláusulas todos ellos cuando hablen también de temas de justificaciones u otros temas que se engloben en las mismas cláusulas como sabéis ahora es un documento muy extenso que te hace ir delante detrás y buscando artículos por todos lados realmente hace muy difícil su comprensión la idea es que sea más fácil la implementación y recoger en anexos todos aquellos aspectos que son más transversales como temas de propiedad intelectual el tema del acceso abierto de integridad y género y las condiciones de los investigadores como comentaba a ver a ver si me funciona como comentaba hay más aplicación o una tendencia a aplicar más este modelo de gestión de la AMSAN la idea es no basarse tanto en la justificación económica y las auditorías posteriores sino sobre todo en los resultados tener más tendencia a pagar conforme a los resultados la diferencia es que hasta ahora se hacía por paquetes de trabajo y ahora se intentará hacer por tareas en este sentido lo que se pedirá más son documentos técnicos de justificación de las tareas realizadas justificación sobre todo de los outputs del proyecto de publicaciones prototipos y otros deliberables y de qué ha hecho cada uno de los partners en función de todos estos de los roles que tengan dentro de estas tareas por otro lado intentan eliminar toda la parte de justificaciones más puntuales de los timeshifts de las justificaciones económicas y todos los evitar tener que a nivel de auditoría es presentar todas las justificaciones de facturas uno de los cambios importantes es que se va a intentar cambiar del ratio hourly rate a daily rate en ese sentido el cambio vendrá propuesto por un tipo de fórmula que calculará los días trabajados por el coste del día del trabajador y partido por un nombre número estándar de horas que propone la comisión que son de 215 y digamos la consecuencia mayor de todo esto es que se eliminan los timesheets que hasta ahora han sido muy polémicos por la dificultad de mantenerlos actualizados y la idea es que se hagan monthly declarations todavía no tenemos conocimiento de cómo serán este tipo de monthly declarations pero supongo que habrá algún modelo o algún requisitos mínimos para poderlos hacer otro de los cambios importantes es que se podrán justificar aquellos costes de servicios internos o servicios centrales que tenga la institución que hasta ahora se podía hacer pero en este sentido se reconoce todos los costes asociados a ellos que estén que tengan digamos estén reflejados en las prácticas contables de los beneficiarios como veréis aquí en el cuadro aquí debajo todo el coste del personal indirecto que esté asociado a estos servicios también se podrá justificar como coste directo los costes también de los equipos que no sean 100% directos del proyecto también podrán si son identificados podrán justificarse pero no todos los otros costes que hasta ahora tampoco eran elegibles como los temas de interés y de intereses y costes bancarios la financiación como he comentado se pretende que sea del 100% en casi todos los tipos de ayudas excepto en el caso de entidades con ánimo de lucro de las innovation actions que se financiarían al 70% y los costes indirectos se mantendrán en el 25% excepto que no se aplicará en aquellos costes que tengan que sean de subcontratación como hasta ahora o aquellos costes como he comentado antes de las terceras partes que aporten trabajo al proyecto y que justifiquen costes o estas categorías específicas que hemos comentado en la anterior diapositiva todos estos cambios se están trabajando a nivel como he comentado de grupos de trabajo de la Comisión Europea con los expertos de Estados Miembros tendrán la sexta reunión en septiembre de 2020 y bajo los principios sobre todo de aplicación de lo que hemos comentado de armonización y estandarización sobre todo con alineación con otros programas de la Unión Europea la consistencia e interpretación en ese sentido lo que se está trabajando sobre todo es más la terminología en los diferentes programas que sea más homogénea que haya más consistencia también en la interpretación y que de alguna manera se esté garantizando unos derechos y una equidad en el tratamiento a todos los beneficiarios y por otro lado también se está trabajando la integración de aquellas especificidades que vienen más por el tipo de proyecto en diferentes anexos en todos los programas como sabéis este es un tema en evolución le iremos tratando y desde bueno desde el área de internacionalización de la GAUR también tenemos previsto organizar jornadas para poderos actualizar todos estos temas comentaros brevemente por encima que el Horizonte 2020 hemos tenido unos resultados excepcionales Cataluña ha conseguido 2,4% de todos los fondos que se han otorgado a nivel europeo en H2020 más de 2.500 proyectos más de 1.270 millones de euros en el cual comentaros aquí un poco esta infografía que hemos creado y que tendréis disponible en nuestra web que veréis que la parte de donde hemos participado más son los proyectos de ciencia excelente con un 41% de la participación un 36% sería en temas de retos sociales y un 21% en programas de liderazgo industrial tenéis en la parte derecha el tipo de participantes un 47% de los fondos han ido a instituciones de investigación 24% son captados por las universidades y un 23% por empresas aunque también hay otro tipo de participantes y veréis en la gráfica inferior hemos destacado aquellos programas donde realmente nuestra participación sobresale por encima de esta media de captación de fondos es decir en el programa de salud hemos conseguido pues casi estos 150 más de 150 millones de euros y hemos captado un 3,3% de los fondos atorgados a ese programa destacamos el de PYME sobre todo que somos líderes en Europa con un 4,1% y el de ciencia por y para la sociedad que aunque sea un programa con una dotación muy pequeñita estamos en ese 4% comentaros que desde el área internacionalización damos apoyo a todas estas iniciativas damos apoyo digamos a la participación en estos programas para aquellos que no conozcáis a través de nuestra web tenéis la agenda con todas las jornadas que vamos realizando y las presentaciones derivadas de todas esas sesiones también os podéis apuntar a nuestro boletín informativo donde vamos actualizando la información y hacemos seguimiento de todas las políticas e iniciativas europeas estamos actualizando también constantemente los temas de Horizon Europa como os han comentado mis compañeras en este momento aún no está aprobado e intentaremos hacer ese seguimiento y por otro lado comentaros que somos punto contacto de la red Euraccess de movilidad y desarrollo profesional de los investigadores y realizamos también numerosas actuaciones en este sentido tenemos un servicio de apoyo a extranjería para todos los temas de movilidad y estamos también acreditados por la estrategia europea de recursos humanos a nivel europeo que nos permite alinearnos con todos estos 40 principios a través de nuestras convocatorias formamos parte de la red europea de arma para aprender y compartir buenas prácticas sobre todo en la gestión de proyectos a los cuales damos apoyo a los gestores de sistema en grupos de trabajo y mi compañera Aida como se ha dicho es punto nacional de contacto del programa ciencia y sociedad y forma parte de la red europea de ciencia para la sociedad comentaros por último que tenemos atornado un proyecto europeo que se basa sobre todo en integrar los principios de la investigación e innovación responsables en nuestros programas y en nuestras acciones derivadas de nuestras actuaciones de Agaur y por tanto es importante que conozcáis que estamos ya mirando qué medidas vamos a tomar en nuestras convocatorias sobre los aspectos de género de acceso abierto a publicaciones y datos de ética y de integridad en sentido seguimos los principios de la Unión Europea y con lo cual creemos que será un beneficio para todos nosotros y que podamos apoyar ese paso hacia la ciencia abierta como bien se recoge en el Pacto Nacional de la Sociedad de Conocimiento o en el anteproyecto de la Ley de la Ciencia que se está aprobando en Cataluña bien por mi parte esto es todo dejaros aquí la web donde encontraréis toda esta información el mail donde podéis dirigiros para hacernos preguntas o cuestiones que tengáis relacionadas con todo esto y si queréis seguirnos en el Twitter de EuraccessCat gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!